Rehabilitación y mantenimiento permanente a mercados, compromete Liliana Madrigal Villahermosa, Tabasco, a 19 de febrero de 2016 Vamos a establecer un programa de rehabilitación y mantenimiento permanente de todos los mercados públicos que se pondrá en marcha aquí, en el, Noe de Flor Casanova, indicó la candidata del PRI, Liliana Madrigal en el 11º día de proselitismo por el municipio de Centro Ante locatarios Liliana Madrigal se comprometió a impulsar una política de reactivación económica a través de la gestión antes instancias estatales y federales Como en las colonias que ha recorrido para ganarse la voluntad ciudadana, los vecinos de Tierra Colorado le manifiestan su inconformidad de las actuales autoridades municipales ante la ineficacia de los servicios públicos y la ola delictiva que azota el municipio Acompañada de los legisladores locales, Adrián Hernández Balboa y de César Augusto Rojas Utravelo, la candidata tripartita visitó casa por casa a los habitantes Y darle a conocer sus compromisos de campaña Dijo que en materia de seguridad, donará a 100 patrullas a mando único, entregará 1.500 créditos a emprendedores hasta por 15.000 pesos para generar empleos y la implementación de un seguro contra robo a casa a habitación También estuvieron presentes los dirigentes de la Red de Jóvenes por México, Christopher James Barouse y del partido Nueva Alianza, Vitor Manuel Luna Padrón